La Cámara de África El Cámara de África El Cámara de África El Cámara de África El Cámara de África Y estos colores vivos de África Oja, no es que os he oído Mejor que pongo las dos camisetas De factura también De una factura y de una otra ¿No puedes poner un fresco en mi? A la vez ¿No te pones? ¿Y si te pones? ¿No te pones? ¿Puedes hacer un pósito? ¿No? El Cámara de África En la Cámara de África Bueno, es lo que queríamos, de verdad que estamos muy emocionados, muy contentos del trabajo que hemos hecho. Pero lo hemos trabajado dos años, antes de que salga esta bomba, hemos hecho más de 10 mil reuniones con esta bomba. Lo hemos trabajado duramente y lo que puedes hacer es trabajar en el campo que te explotan. Por eso que se vendió bien y muchísimas personas han apoyado este proyecto y muchísimas personas, muchísimas artistas, muchísimas personas de buena voluntad, conscientes, han participado para llegar a este trabajo muy grande. Con el color, que la forma la hemos ido manteniendo, de donde estaba el manifiesto. Muchas veces cuando ves un zapato, te puede gustar o no te puede gustar un producto, pero también es interesante explicar el esfuerzo que se hace para que esté hecho aquí. Trabajar con fábricas locales, donde conoces a todo el mundo, que el control de calidad es bueno. Y eso lo dificulta. Obviamente hacerlo mal es más fácil. Y para mí es un valor añadido el esfuerzo que hemos puesto todos en hacer un zapato ético y bien hecho. A la vez fuera contemporáneo, no solo folclórico, sino darle un lenguaje más moderno. Estas son las ideas de gráfico. 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 Estas son las ideas de gráfico.